Toda la noche rompemos, a lo otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando And now I beg to see you dance just one more time So I say Dance for me, dance for me, dance for me, you I'm not